De inmediato nos vamos a tardar a ver lo que ocurre en el Parque Naciones Unidas con el candidato y a su vez jefe del comando de campaña, Jorge Rodríguez, que se une con toda la militancia de la ciudad capital. Aquí están, aquí están. Aquí están todos los rostros, todas las vidas, todas las emociones, toda la fuerza, toda la valentía de una ciudad que nunca se le ha doblegado a ningún imperio, de una ciudad que ha luchado desde la noche más larga de su historia para la libertad, para la independencia, para la soberanía. ¡Que viva la vena! Esta ciudad de valientes, esta ciudad de independientes, pero sobre todo y pido una bulla gigantesca a esta ciudad que lleva nombre de mujer, porque está hecha de mujer, ¡de las mujeres de Caracas! ¡Adelante mujeres de esta ciudad valiente, levantisca, rebelde! ¡Caracas la Roja! Y ustedes, hermanas, bueno, para que no se sientan mal, los hermanos, vamos a darle una bulla, pero no se vayan a estar burlando si suena un poquito menos, ¡Los hombres de Caracas! ¡Ustedes saben todo lo que ha pasado en estos últimos cinco años, desde ese sitio donde se instalaron los crueles, los ladrones, los malvados, se instalaron allí para robar, se instalaron allí para quitarnos nuestras empresas en el exterior, la empresa Citro, la empresa Monómero, se instalaron allí para arrodillarse a la administración de Donald Trump y pedir sanciones contra el pueblo de Venezuela, para bloquear el derecho que tiene el pueblo de Venezuela y su gobierno de su actividad comercial, de su actividad económica y de su actividad financiera. Ya no saben cómo es la luz del sol de tanto que se le han arrodillado a la administración de Donald Trump. Les quiero decir algo, hermanas y hermanas, les quiero prometer lo siguiente, lo primero que haremos cuando entremos con mi hermano del alma, el capitán rebelde y valiente Diosdado Cabello, a la puerta del Palacio Federal Legislativo, junto a Chávez, junto a Bolívar, junto al pueblo de Caracas. Será, será, después de que fumigamos, después de que rociemos con agua bendita todos los rincones de ese palacio que a estas alturas está sumamente empabado. Después de eso, les juramos, pueblo de Caracas, que vamos a investigar cada marramucia, cada robo, cada agresión contra el pueblo. No se va a quedar así. Van a pagar ante el pueblo de Venezuela, van a pagar ante la justicia, por tanto desmane, por tanta robadera y por tanta cruel agresión contra el pueblo. Y ha pasado, Diosdado, yo lo he sentido, queridas hermanas y hermanos, que son candidatos lista nacional, o candidatos lista de Caracas, o candidatos de uno de los cinco circuitos que vamos a la victoria el próximo 6 de diciembre. Yo he sentido en cada calle, en cada casa, en cada recorrido, en cada barrio, en cada urbanización, he sentido la fuerza de ustedes, la determinación de ustedes y la palabra de ustedes de que no lograrán doblegarnos. Y así como dijo el padre cantor Alí Primera, al que te pegó, solo llévale la cuenta. Llegó la hora de cobrar, llegó la hora de cobrar, y el 6 de diciembre vamos a cobrarle a esos crueles que tanto daño han hecho. ¡Para afuera! ¡No se vistan que no van! ¡No se vistan! ¡No se vistan! Ha llegado la hora, y no, y no porque animemos ningún sentimiento de venganza, no. Le deseamos mucha vida y salud para que la historia los arroje al lodazal que se tienen merecido, al barrial para que los arroje al olvido que es lo que se merecen, eso es apátrida. Pero les deseamos mucha vida y salud para que vean de lo que es capaz de hacer este pueblo cuando lo provocan. Porque yo no sé así, no se los voy a pedir porque lo sé, porque lo he sentido en cada casa, en cada barrio, en cada calle, lo sé, que el 6 de diciembre, muy temprano en la mañana, esta poderosa maquinaria se va a desplegar por las 22 parroquias de Caracas, se va a desplegar por los 335 municipios de Venezuela, y va a ir voto por voto, alegría por alegría, fuerza por fuerza, valentía por valentía, conquistando la victoria que se merece el pueblo de Bolívar, que se merece el pueblo de Hugo Chávez. Lo sé, tengo la íntima convicción de que así será, y estoy seguro de que así va a ser. Así que, hermanas y hermanos, en estos 16 días que quedan hasta la victoria, en estos 16 días donde ya vislumbramos la batalla final para desalojar a esos delincuentes, a esos ladrones de la Asamblea Nacional, les pido, no podemos descansar en esta hora, tenemos que desplegarnos como una sola mujer, como un solo hombre, tenemos que ir y continuar casa por casa, tenemos que ir afinando más aún nuestra maquinaria, para que el 6 de diciembre sea una sola voz la que se levante, y que esa voz sea la voz hermosa de nuestro compromiso histórico, y que esa voz sea la voz que luego nuestras hijas y nuestros hijos agradecerán en el futuro, será una voz de sonrisa, será una voz de amaneceres, será la voz del voto del pueblo de Venezuela, que dirá, ¡Viva Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡Que viva este pueblo que es profundamente valiente! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Hugo Chávez! Queridas hermanas y queridos hermanos, vamos a recuperar el futuro, vamos a recuperar y a rescatar esa Asamblea Nacional para volverla a poner al servicio de ustedes. En todos estos 5 años, ¿cuándo vieron a ustedes, a uno de esos diputados de la derecha, venir a La Vega, o a Antímano, o a Quericuao, o a Sucre, o al Valle, o a Coche, o a Santa Rosalía, o a Santa Teresa, o a Altagracia, o al 23 de Enero, o a San José, o a San Bernardino, o a La Candelaria? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque fueron allí a agredir al pueblo de Venezuela y a robarse todo lo que se puedan robar. A estas alturas ya están las cartas echadas. A estas alturas está garantizada la victoria del pueblo. Pero, la batalla final es en 16 días. La batalla final será en la elección parlamentaria del próximo 6 de diciembre. Y ese día, Caracas, así como está en el himno, volverá a dar el ejemplo. Volverá a levantar su grito de combate. Para eso estamos en el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Para dar el ejemplo de ciudad levantisca, de ciudad rebelde, para seguir siendo para siempre Caracas la Roja. A Caracas la Roja, a sus mujeres luchadoras, a sus hombres dignos y valientes, les digo, vengan compatriota, vengan conmigo, vamos juntos, que viviremos. ¡Y venceremos! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Caracas! Caracas, Caracas. ¡Que viva Caracas! Caracas, 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 Y en lo personal creo que la medicina que me falta a mí es esto, el pueblo, el pueblo, el amor, el cariño, estar en contacto con el pueblo. Y Caracas hoy con los queridos hermanos y hermanas de los partidos aliados, del PPT, de Podemos, del MEC, de ORA, de Alianza para el Cambio, de la UPB, de Tupamaro, los compañeros de los movimientos sociales de toda Caracas, de los motorizados, de las cuadrillas de paz, los hermanos y hermanas de las cuadrillas de paz, del movimiento Somos Caribe, de toda esta Caracas insurgente, rebelde, del movimiento de Mujeres Eulalia Burosa, ya presente, de ver hoy a Caracas con sus parroquias, con sus líderes y jefes y jefas de VCH, los jefes y jefas de comunidades, los jefes y jefes y jefes de las principales calles de Caracas aquí presentes, diciendo, Caracas se levanta en victoria revolucionaria, Caracas le rinde homenaje a nuestro querido hermano, Darío Vivas. Aquí está Darío Vivas con nosotros, su espíritu, su fuerza, su amor por Caracas está aquí presente y qué mejor homenaje para el hermano Darío Vivas que este 6 de diciembre Caracas salga a votar, que nos levantemos con la Diana Carabobo, esa que Chávez, nuestro comandante Chávez y el hermano Darío con tanta fuerza impulsaban cada vez que había una batalla, que había la posibilidad de una elección, que había la posibilidad de la derecha salir a guarimbiar, la Diana Carabobo era el instrumento para levantarnos a nosotros bien temprano. Este 6 de diciembre, reconozcámosle a Darío y al comandante Chávez con una gran victoria popular, levantándonos con la Diana Carabobo a vencer, a luchar y a vencer. Y vamos a aprovechar en este hermoso espacio que estamos aquí todas y todos, vamos a enviarle desde aquí, de pie, con los brazos, con las manos, con las banderas, con las gorras, un saludo solidario al hermano presidente Nicolás Maduro. ¡Saludo solidario! ¡Arriba la mano, vamos arriba, arriba! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! Caracas, Caracas que no se rinde, Caracas que lucha, Caracas de primero, Caracas siempre, siempre dándole ejemplo, como lo dice en verdad nuestro himno. Y hoy ver a estos compañeros y compañeras aquí, candidatos y candidatas, encabezados por un luchador, uno de los nuestros, de los que no se rinde, Jorge Rodríguez Gómez, primero de la lista, y los hermanos y hermanas, ¡qué hermosa representación, qué hermosa vocería va a tener Caracas en la Asamblea Nacional! Ahí están compañeros y compañeras que no se rinden, compañeros y compañeras que no andan guabineando, que no andan coqueteándole a la derecha, que son leales a la revolución, y están obligados a ser leales con el pueblo que los va a elegir, para sacar de esa Asamblea Nacional, yo también te quiero, mi vida, para sacar de esa Asamblea Nacional a quienes se dedicaron, a quienes se dedicaron todos estos cinco años a conspirar contra ese pueblo. Mientras ellos conspiraban, entregaban la patria, vendían la patria, se le entregaban al mejor postor, ¿qué hacía nuestro pueblo? Organizarse. ¿Qué hacía nuestro pueblo? Luchar contra la pandemia. ¿Qué hacía nuestro pueblo? Entregar los clac en las comunidades. ¿Qué hacía nuestro pueblo? Fabricar tapabocas, para entregarle a los amigos, los hermanos, los compañeros. Un pueblo luchador que no se rinde. Y tenemos una tarea adicional este 6 de diciembre. Una tarea adicional que la comenzamos a hacer, ustedes lo saben, desde que perdimos la elección en el 2015. La perdimos y comenzamos a trabajar para recuperar el espacio tan importante para nuestro pueblo como es la Asamblea Nacional. Y comenzamos a trabajar desde el primer día de haber perdido. Cinco años después vamos a ver los resultados. Y los resultados deben plasmarse cuando a eso de las 8 o 9 de la noche desde el Consejo Nacional Electoral de todos los estados de Venezuela se emitan los resultados y digan los que tengan que decir el gran polo patriótico, la fuerza revolucionaria han alcanzado una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional del año 2021 al 2025. Nos toca a nosotros hacerlo. Nos toca a nosotros hacerlo en este momento. Fíjense que faltan cuántos días, 17 días y un lindo amanecer de patria. ¿Cuántos días han pasado en Estados Unidos desde que hicieron las elecciones ya? 16, ¿verdad? 16 días y aún no se sabe quién es el presidente de Estados Unidos. Al paso que vamos el CNE de Venezuela va a proclamar a nuestros diputados y diputadas antes que el mundo sepa quién ganó en Estados Unidos. Y hoy la guinda de la torta para los que dicen que el comandante Chávez murió o que ya no está en Estados Unidos dicen que no. Dicen los abogados del señor Trump que se hizo trampa y la organizó el comandante Chávez hace 7 años. Imagínense el poder, la fuerza que tiene la palabra del comandante Chávez. Y en verdad lo que está ocurriendo es que ese imperio se está cayendo a pedazos. No tienen moral no funcionan las instituciones de la del voto, no funcionan las instituciones de la justicia, no funcionan los parlamentos y quieren ser los policías del mundo. Mientras eso ocurre allá nosotros daremos el ejemplo. Daremos el ejemplo. Vamos a esa Asamblea Nacional y vamos a hacerlo como siempre lo hace el pueblo con alegría, con entusiasmo, mucha organización. Por ejemplo, hermanos y hermanas, jefes de VCH, jefes de calle, jefes de comunidades, patrulleros, patrulleras, debemos revisar uno a uno los electores de nuestro centro, tocarle la puerta, verificar que vayan a votar, que nadie se quede en casa sin ir a votar. Los movimientos sociales deben hacerlo por su cuenta también. Los movimientos de los trabajadores deben hacerlo sexodiversidad, deben hacerlo las mujeres. ¿Dónde están las mujeres de Caracas? No vinieron para acá hoy. Se quedaron las mujeres. ¿Dónde están los hombres de Caracas? Ganamos de calle. Al fin ganamos una. Las mujeres tienen que verificar. Las mujeres son las que mandan. No nos caigamos a cobas ni estemos dándole vuelta al asunto. No, no, que tú, que tú, no, no. Las que mandan son las mujeres. Eso debemos asumirlo. Entonces, en la casa, la mujer se levanta temprano y le dice a la gente, levántese, compadre, usted tiene que ir a votar. Agarra a los muchachos y le dice, vaya a votar, vaya y vote por la patria, vaya y vote por la revolución. Los motorizados, todos y todas debemos estar organizados que no falle nada. Si hay alguien que no sabe dónde va a ejercer el derecho al voto, es muy fácil. Agarre su teléfono, su teléfono celular y mande un mensaje de texto al número 24-06. 24-06. ¿Qué mensaje va a mandar ahí su número de cédula? Si me toca a mí, yo marco el 24-06 y pongo 8-370-8-25. Inmediatamente sale donde yo ejerzo el derecho al voto. Me envían un mensaje informándome. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente se actualizaron, el REC se actualizó, fue actualizado, hay gente que se cambió hace tiempo y no había salido y pudiera estar en un centro de votación que no es el correcto y ahora se actualizó. Entonces, revisemos cada detalle, revisemos y que nosotros podamos, podamos, en el transcurso del día, evaluar cómo lo hemos venido haciendo siempre, cómo está la movilización en las distintas parroquias, cómo está la movilización en las distintas UVC. Nosotros tenemos la manera de hacerlo porque tenemos una organización popular desplegada, una organización que está a la orden de los hermanos del gran pueblo patriótico, para trabajar el gran pueblo patriótico, los partidos deben hacer su revisión del voto de cada uno de sus militantes, de sus mujeres, hombres que militan en sus organizaciones, para que aquí no haya sorpresa, para que la votación sea como estamos esperando las fuerzas revolucionarias, una victoria aplastante, nosotros estamos obligados a salir a votar desde bien temprano y llevar a votar a todo aquel que conozcamos. Miren, si cada uno de los inscritos en el partido va y vota son más de 7 millones, si cada uno de los inscritos en el partido lleva a uno a votar, imagínense cuántos llegamos, imagínense a cuántos llegamos. Hagamos el trabajo que sabemos hacer, nadie nos va a enseñar a nosotros a ganar elecciones, nosotros no necesitamos hacer trampa porque nosotros tenemos pueblo, tenemos organización, tenemos partido, tenemos además las ganas y el deseo de echar de la asamblea nacional a quienes se han encargado de destruirla. El 5 de enero se van de la asamblea nacional los vagabundos, sinvergüenzas, pillos, ladrones que han estado dirigiendo esa asamblea en los últimos 5 años. y como dice el hermano Jorge, como dice el hermano Jorge, una vez que se instale esa asamblea debe nombrarse una comisión inmediatamente para investigar a cada uno de los que estuvieron allí dirigiendo esa asamblea para que se les aplique todo el peso de la ley en los casos que sea necesario. Ya basta, ya basta. No entendieron ellos lo que significaba estar en la asamblea nacional. Dijeron en 5 meses, en 6 meses se va a Nicolás. Nosotros que si sabemos de esto estamos obligados a recuperarla. ¿Alguien tiene duda que eso va a ocurrir el 6 de diciembre? ¿Alguien no está dispuesto a hacerlo? Yo no creo, de verdad. Tenemos mucha emoción acumulada, muchos deseos de ganar esa asamblea y nuestra mayor venganza hermanos y hermanas debe ser que el 5 de enero los diputados y diputadas de la patria junto al pueblo entramos al Palacio Federal Legislativo con el Comandante Chávez y con el Padre Bolívar que se instalarán esa asamblea para siempre. Y ahí va a estar Caracas. Caracas ha sido defensora de esa asamblea. Los movimientos, los colectivos han sido defensores de la asamblea. Sigamos en esta batalla hermanos y hermanas. Que nadie por muchos problemas que haya que si los hay y los reconocemos. Que nadie se sienta cansado. Que nadie tenga deseos de rendirse al contrario. Pensemos en la entrega. Pensemos en la labor que hizo el Comandante Chávez. que entregó su propia vida por la revolución bolivariana. Y nosotros estamos obligados a hacer lo mismo. Los revolucionarios y revolucionarias de verdad. Quedan 17 días. Revisemos lo que tengamos que revisar aún. Cada detalle. Cada detalle, Erika. Cada detalle de Caracas, los hermanos de los partidos aliados. Y en unidad perfecta, en unión perfecta, salgamos el 6 de diciembre a votar por la patria, a votar por la revolución, a votar por el futuro, a votar por el socialismo, a votar por Chávez y por Bolívar. Hermanos y hermanas, ese será el mayor homenaje que le haremos al comandante Chávez. Y Caracas como siempre, a todas las batallas, a toda la lucha, rodilla en tierra, fusil al hombro y bayoneta calada con el morral de Hugo Chávez en la espalda, cargado de sueños. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Caracas! ¡Que viva Caracas! ¡Que viva Caracas! ¡Que viva Caracas! Mi pueblo dice presente con esta revolución poniendo el corazón por la sangre nacional vamos a rescatar para seguir avanzando. Llegó la hora de un futuro con grandeza es el momento de luchar con fortaleza llegó la hora de un futuro con grandeza es el momento es el momento de luchar con fortaleza para devolverle la alegría y la esperanza a esta tierra que se avanza y que está llena de nobleza y Venezuela por esa gente por esa gente que trabaja lucha y sueña por nuestra juventud es que si vale la pena es con el voto que vamos a rescatar y podremos retomar y podremos retomar